Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa de naturismo, Herbol, donde salud es felicidad. Bueno, pues vamos a pasar al tema. El día de hoy, como lo comentó mi compañera Dulce, vamos a hablar acerca de la inflamación de la próstata. La próstata es una glándula que produce el líquido que transporta los espermatozoides durante la eyaculación. Bien, esta dicha glándula rodea lo que es la uretra. La uretra es el conducto por el que la orina sale del cuerpo. Claro, un agrandamiento de la próstata, bueno, significa que la glándula se ha vuelto más grande o obviamente que se inflama. Le sucede casi a todos los hombres cuando va avanzando la edad, que era lo que les mencionaba al principio. Este problema, bueno, se consideraba de personas adultas, pero actualmente cada vez a personas más jóvenes se les presenta esta situación. Así es, doctora. Bueno, se dice que no hay una causa como tal del por qué se presenta este tipo de problemas, solamente que se presenta en hombres mayores de 40 años de edad. Se dice también que un 80% de la población, hombres mayores de 80 años, tienen esta afección. Pero, bueno, también hemos leído que el estreñimiento a lo largo de la vida hace que la próstata se inflame. Claro que sí, también obviamente el consumo de alimentos de origen animal. Tal es el caso que cuando van a consulta, les damos el tratamiento, dejan de comer carnes, su próstata se desinflama y empieza a mejorar estos síntomas. Así es. Bueno, y también cambiar hábitos de alimentación, como lo mencionas, es importante para que se empiece a desinflamar esa próstata. Algunos de los síntomas que se presentan cuando tienen esta afección son goteo al final de la micción, o sea que al orinar sienten como que todavía tienen la sensación de seguir orinando, pero ya no pueden, incapacidad para orinar. Muchos de los hombres, muchas personas nos dicen realmente no puedo orinar o hay mucho dolor cuando orinan. Claro que sí, el vaciado incompleto de la vejiga, o como bien lo mencionó Lupita, que van al baño, orinan un poquito y a los cinco minutos tienen que regresar al baño a orinar porque, bueno, no se vació la vejiga. O al contrario, que haya incontinencia, es decir, que sin sentir haya líquido que salga un poquito de pipí. O el chorro débil al orinar, que empiecen a orinar con un poquito de chorrito y luego haya una pausa y luego sigan orinando. Esto también es un síntoma de que la próstata está inflamada. Ya cuando se presenta algo más crónico, que realmente la próstata está muy, muy inflamada, hay presencia de sangre al momento de orinar. Claro que sí, sangrado, dolor. Igual también hay una urgencia fuerte y repentina de estar orinando, es decir, muy consecutivamente están orinando. Y obviamente a veces la orina es con un chorro muy débil. Estos son síntomas muy comunes de los hombres al momento de orinar, es cuando pueden detectar que hay problemas con la próstata. Bueno, y una de las pruebas que se hacen, pues es la de antígeno prostático para ver si realmente la próstata está un poquito inflamada. El tratamiento es vital, pues bueno, cambiar hábitos de alimentación. Si usted sufre de... ¿Pero qué significa cambiar de alimentación? Claro que sí. Si usted sufre de próstata inflamada o algún otro problema de salud que quiera cambiar o simplemente quiere cambiar su estilo de vida, desintoxicarse, vaya y consúltenos. Estamos en la calle Manuel Doblado, número 107. Calle Manuel Doblado, número 107, en la zona centro de León, Guanajuato. Si usted viene por el Boulevard Adolfo López Mateos, da vuelta a la calle que se llama Libertad. Esta enseguida se convierte en la Manuel Doblado, es la misma. Está entre calle Madero y 5 de febrero. Nuestros horarios de atención son de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 7 de la noche con un horario corrido y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Claro que sí. Hay que comentarle a la gente que nos está escuchando, como les decía, este problema cada vez lo presentan personas más jóvenes. Aquí en lo que les acabamos de platicar decíamos que a partir de los 40 años y regularmente este problema lo tenían ya personas de 60 años, de 70 años, de 80 años, como lo acabamos de mencionar. Pero actualmente cada vez se presentan personas más jóvenes, de 40, poquito menos. Esto está totalmente relacionado con el consumo de carnes. Recuerden que también cuando hay inflamación de la próstata, si no se atiende, si esta se inflama bastante, también puede ser por causa de algún cáncer. Y recuerden que el cáncer está totalmente relacionado con el consumo de carnes, de alimentos de origen animal. Ya lo había mencionado la OMS. Bueno, ellos dijeron que el cáncer de colon, un factor de riesgo, era el consumo de carnes. Sin embargo, aquí siempre les hemos dicho que nosotros creemos que la causa de cáncer está totalmente relacionado con el consumo de carnes, independientemente de la zona en la que sea el cáncer. Las personas que van a consulta con este problema de próstata, rápidamente ven resultados porque dejamos de consumir este tipo de alimentos. Carnes, lácteos, huevos, alimentos que estamos acostumbrados a comerlos comúnmente, a desayunar huevo con jamón y los tacos y tortas, todo el día carne, todo el día carne. Entonces, al momento que dejan de comer estos alimentos, su cuerpo se limpia, su cuerpo se desinflama, se desintoxica y obviamente empiezan a haber resultados. En el tratamiento, pues, les recomendamos muchos diuréticos, muchos jugos que son diuréticos. El jugo de sandía con todo y semilla les ayuda bastante a desinflamar la próstata. La semilla de calabaza es un remedio muy, muy bueno, es un alimento muy bueno para proteger esa próstata si hay inflamación o si usted tiene algún familiar, digamos, mi abuelito, su papá, que tengan problemas con la inflamación de la próstata, pues, empiece a prevenir, empiece a consumir semilla de calabaza tan ricas que son, le pone ahí unas tres cucharadas, cuatro cucharadas a un jugo y se lo toma y esto le ayuda bastante a prevenir. O bien, si usted tiene la próstata inflamada, pues, un jugo, por ejemplo, de naranja con fresas y ponerle la semilla de calabaza le va a ayudar a que desinflame. También lo que son los baños de asiento le ayudan muchísimo a que se desinflame la próstata. Obviamente hay que ponerle ahí unos hielos para que le ayude todavía a desinflamar más. Así es, doctora. Los baños de asiento muy importantes. Hay que meterse en una tinita que el agua te llegue a la altura del ombligo. El agua, como lo mencionas, doctora, tiene que estar fría para desinflamar. Treinta minutos diariamente hacer estos baños de asiento. Además de que tenemos en el consultorio el tónico de próstata. El tónico de próstata, pues, así como lo dice su nombre, es para prevenir o para desinflamar la próstata. Son extractos de plantas medicinales completamente naturales que ayudan a prevenir este problema. O bien, cuando ya está presente. Además, con una combinación de los jugos que mencionaste y los cambios de hábitos de alimentación, pues, bueno, esto va a hacer que la próstata poco a poco se desinflame. Bien, hay personas que llegan al consultorio que tienen hasta tres años con este problema, que han visitado varios urólogos, que les dan medicamento muy fuerte, que incluso tienen... Bueno, todo el medicamento farmacéutico tiene consecuencias, pero este para la próstata, pues, normalmente sí ven consecuencias en el aparato digestivo, en articulaciones. Entonces, no ven resultados, aparte de que para desinflamarla no es como de un día para otro. Sí lleva un proceso, pero con nuestro tratamiento han visto muchos resultados, como cambiando hábitos de alimentación, solamente con esto, dejando las carnes muy importantes, carnes rojas, carnes blancas, cualquier tipo de carne hace daño. No pollo, no pescado, no, aunque sean blancas, no las debe de consumir. Entonces, ven el paciente, se les hace un cambio de hábitos de alimentación, se les da jugos diuréticos como los que mencionó la doctora Dulce, y el paciente poco a poco empieza a mejorar. Sí, yo no sé por qué, pero en nuestro país seguimos siendo muy racistas, muy racistas, porque la gente dice, ay, no, 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 no voy a comer carne roja, pero carne blanca, sí, como si no es porque es blanca ya va a ser buena, porque son tan racistas, las dos son terriblemente malas. Miren, hay una investigación buenísima que la pueden ver en internet, por favor, véanla en YouTube, así pónganla en YouTube, pónganle, el estudio de China, así le ponen, el estudio de China. Es un doctor que yo entrevisté ahí en la radio, y pasé la entrevista hace unos meses, ahí la pasé en vivo. Yo le hice la entrevista, ahí tuvimos traducción simultánea en español, el doctor Thomas Campbell II, y él explicó cómo es que en su investigación demostró que el consumo de lácteos implaba mucho a la próstata, lo cual es uno de los factores de riesgo, hay muchos, pero ese es uno de los factores más importantes. Y la gente que se anime al consultorio, bueno, la gente que se anime al consultorio, yo les recomiendo, yo les recomiendo con todo mi corazón que consigan la malteada, compren la malteada Herbol, es buenísima esta malteada, de veras que está haciendo una revolución interesantísima, muy bonita, porque, mire, si usted compra cinco malteadas, le vamos a hacer 40% de descuento, y si compra diez malteadas, le damos el 50% de descuento, y sirve la malteada para bajar de peso, es lo que todo el mundo quiere hacer, todo el mundo quiere, pero no pueden, esta es la oportunidad que estaba esperando, la solución a ese problema de sobrepeso, obesidad, consuma la malteada Herbol, mire, Luis, y cómo está demostrado que sí funciona, cuando sale a la venta un producto en cualquier lugar, a veces se anuncia, se anuncia, y muchísima gente lo compra una sola vez, y ya no regresan, no lo compran una segunda vez, eso significa que el producto no es bueno, nada más fue bueno en la mercadotecnia y para venderlo, bueno, quiero que sepan que la malteada Herbol ha tenido un exitazo brutal, arrollador, el exitazo que ha tenido, muchísima, pero muchísima de la gente que lo compra una vez, regresan a comprar una segunda vez, y regresan a comprar una tercera vez, una cuarta, y hasta una quinta vez, es lo que más me ha costado, que lo compran hasta una quinta vez, lo cual demuestra que sí funciona, que sí funciona, y aquí hemos presentado testimonios, y testimonios, y testimonios de gente que ha bajado de peso con la malteada, además usted puede vender la malteada, si compra diez malteadas, es el 50% de descuento, entonces la rende, y va a ganar un dinero extra muy bueno, muy bueno. Y bueno, desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo del programa, esperamos que haya sido de su agrado, y que le haya ayudado bastante todos los consejos que les demos el día de hoy, recuerde que estamos los miércoles y jueves a las nueve de la noche, por su estación preferida, el Eje La Grande, por el 95.5 DFM. Muchas gracias, buenas noches, nos escuchamos la siguiente semana, Dios mediante, sean felices. ¡Chus! ¡Chus!